Tequila con limón y un poco de ron Oh dame más licor Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Cuando la vi, yo me impresioné Creí que ella era toda una mujer Pues sí, ni hablar me equivoqué Oh dame más licor Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Oh mi nena, tienes que aprender Oh mi nena, lo que pasa es que tienes que crecer Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Oh mi nena Tienes que aprender Oh mi nena Lo que pasa es que tienes que crecer Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón y un poco de ron Tequila con limón, ron, ron